¿Usted quiere saber cómo se recuperará Mosquera? Planes, programas, proyectos, eventos y todo lo que la administración municipal hace. Así, recuperamos a Mosquera. Mosquera TV Bailarines del municipio de Madrid ¿Usted quiere saber cómo se recuperará Mosquera? Planes, programas, proyectos, eventos y todo lo que la administración municipal hace. Así, recuperamos a Mosquera. Mosquera TV